Este fin de semana, en el acto inaugural del nuevo estadio de béisbol de los Diablos Rojos del México que fue construido por el empresario Alfredo Harbelú, el presidente de la república, Andrés Manuel López Obrador fue abucheado por una gran parte de los asistentes desde el graderío cuando se presentó en el campo para lanzar la primera bola. En su mensaje, ataviado con el uniforme rojo del equipo local, López Obrador se refirió así a la silbatina. No voy a hablar mucho porque hay algunos de la porra del equipo fifí. Y esta mañana, en la conferencia de prensa matutina, el periodista Humberto Paget le preguntó al presidente López Obrador si eran necesarios los adjetivos como fifí ante el clima de inseguridad que viven los periodistas y el presidente sostuvo que sí, que hay una prensa fifí y que decirlo es su derecho. Así fue el momento de esta mañana. Existe una prensa fifí, no es una invención. Existe el partido de los fifí, existe el conservadurismo en México y creo que nunca ha desaparecido. Entonces, no están de acuerdo con nosotros, son nuestros adversarios. Entonces, el señalar de que existe un partido conservador, de que existe una prensa fifí, pues es decir lo que considero real, no es una invención y es parte de la democracia el que podamos ejercer todos nuestros derechos a manifestarnos. De la mañana de este lunes, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, acompañado por el subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación Alejandro Encinas, presentó el mecanismo de protección para periodistas y defensores de derechos humanos. El domingo por la noche apareció asesinado el periodista deportivo Omar Iván Camacho en la comunidad La Escalera, en el municipio de Salvador Alvarado, en Sinaloa. El comunicador colaboraba en noticieros altavoz de la cadena radiofónica local Chávez Radiocast y dirigía su propio portal de información deportiva Evora Sport. Tenía 35 años de edad, es el quinto periodista asesinado en México en lo que va de la presente año y el sexto en lo que va de este gobierno. Reportes de la prensa local señalan que el domingo por la mañana el comunicador salió de su vivienda rumbo al estadio Alberto Vega Chávez, desde donde transmitió por radio la serie entre Garbanceros de Guamuchil y Diablos Rojos de Cubiri en la Liga Regional de Béisbol y desapareció cuando se dirigía de regreso a su domicilio. Su cuerpo con signos de tortura fue localizado debajo de un puente el domingo por la noche. El subsecretario Alejandro Encinas dijo que se implementarán tres medidas, acciones urgentes, tecnológicas y físicas y preventivas. Sin embargo, admitió que justamente las acciones del mecanismo, las actuales acciones, son de reacción y no de prevención. El presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, Luis Raúl González Pérez, respaldó el compromiso del presidente Andrés Manuel López Obrador de destinar todos los recursos e infraestructura necesarios para la búsqueda de personas desaparecidas en México. La cifra de desaparecidos en nuestro país supera las 40.000 personas, según informó recientemente la Comisión Nacional de Búsqueda. El ombudsman dijo que uno de los reclamos de la Comisión Nacional de Derechos Humanos es justamente la falta de presupuesto y reconoció la voluntad política del gobierno federal, pero advirtió que ahora está a prueba la voluntad política de los gobiernos estatales. Aseguró que dentro de tres meses, cuando sea la próxima reunión, se verá si se tienen las 32 comisiones estatales de búsqueda de personas desaparecidas instaladas y dotadas de capacidades materiales y humanas, cosa que ahora no sucede. Lamentó que desde hace décadas prevalezca la impunidad como una forma de acompañamiento a todas las expresiones de corrupción. Hoy es Día Naranja. Todos los 25 de cada mes se conmemora en el mundo una jornada de reflexión sobre el grave y creciente problema de la violencia contra las mujeres. Es una iniciativa impulsada por la ONU. Un estudio de ese organismo internacional revela que una de cada tres mujeres ha sufrido violencia física o sexual de su pareja. Y en México, el nivel de violencia de género tiene tintes muy preocupantes. Más de siete mujeres fueron asesinadas cada día durante el año 2016. Ese año, un total de 2.746 mujeres fueron asesinadas según cifras oficiales. Es decir, que podrían ser más casos si se considera que estos son datos oficiales y no se considera en este la cifra negra. Aún hay mucho que hacer en términos de educación y de cultura para hacer conciencia sobre la urgente necesidad de ajustar valores de respeto y trato igualitario entre hombres y mujeres en el mundo y en México. Hoy es el Día Naranja. Hasta aquí la información más importante que se ha generado hasta ahora. Recuerden visitar www.claroidirectomx.com y en todas las redes sociales nos encuentran como Claro y Directo MX. Yo soy Roberto Díaz Guerrero, les deseo que tengan un gran inicio de semana y nos vemos y escuchamos en la próxima de Claro y Directo MX.